¿Qué queremos nosotros con este proyecto? Que Anderson y Kenia, por representar a algunos de sus compañeros, vean en el deporte un camino de progreso, que su talento, su creatividad, su liderazgo que se plasme en la cancha, nos permita a nosotros hacerle las gambetas a la violencia, al reclutamiento de menores, que nos permitan hacerle túneles a la pobreza, a las adversidades y que nos permita que ustedes le hagan goles a la vida, que los niños del Putumayo metan los goles y se conviertan en líderes de la comunidad, se conviertan en líderes que puedan llegar a sus casas e influir positivamente en sus padres, en sus hermanos, en sus barrios, en el colegio. Y también que vean en el deporte, como lo hemos planteado con el doctor Ernesto Lucena, en un instrumento de construcción de legalidad y, por supuesto, de paz. A mí me complace mucho que este capítulo que se abre en el Putumayo le muestre a toda Colombia el ejemplo que queremos lograr con el deporte. A mí me complace mucho que este capítulo que se abre en el putumayo le muestre a toda Colombia el ejemplo que queremos lograr con el deporte.